Porque, oígame, son fagaderas que no nos bajaron, no cumplió con la, como dijeron, no cumplieron, como había dicho Peña Nieto, que no les, que le estaba a Sonora, que porque era muy caliente y que en otros países, otros estados. No, oiga. ¿Cuánto le llevó a Luz? El mes antepasado, dos mil y feria, dos mil novecientos. El otro mes, tres mil y sesenta y cinco pesos. Este mes, dos mil quinientos noventa pesos. Se le hace justo. No, eso es una ruta. ¿Y tiene muchos aires o qué? Uno. Un aire, oiga. ¿Y ya le revisaron aquí? ¿Por qué le llega tanto? No, pues me van a decir, el año pasado cómo estaban los frijoles, me dijeron una vez. Me van a decir lo mismo. Con la misma pendejada me van a salir, oiga. A partir de ese año, hay un convenio que se firma entre el gobierno del estado y Comisión Federal de Electricidad, para el apoyo a las entidades donde hace calor y el apoyo es que se facturen 1E y se facturen 1F. Esa diferencia que hay entre la 1E y la 1F se le descuenta en el recibo como una aportación gubernamental. O sea, del primero de mayo al 31 de octubre, facturamos todo el municipio, no nada más de Caborca, porque no nada más Caborca tiene la tarifa 1E, está Pitiquito y algunos otros municipios que dependen aquí de la zona Caborca también. Bien, entonces, facturamos en 1E, facturamos en 1F, la diferencia la restamos a la facturación y se representa ahí como aportación gubernamental. Entonces, ustedes pueden, yo esa presentación ahí la tengo que ir. No, pues desgraciadamente, desgraciadamente, en los términos que tú no lo estás explicando, los demás no te lo vamos a entender. Pago como si pagara de tres casas. Yo trabajo nada más para pagar la luz en estos meses, trabajo para eso. A veces, ahorita tengo que pagar 2.500, ni para la comida. Así de fácil. Y no soy la única, somos muchos, nomás que desgraciadamente, no sé por qué no están aquí, pero somos bastante gente la que está en conforme. Y somos un comité y lo estamos armando ahorita mismo y lo vamos a hacer para adelante todo. No somos ingenieros, no somos licenciados, pero ya estamos cansados, oiga, de que ahorramos luz todo el mes pasado para que nos llegara menos y nos vino lo mismo, oiga. Entonces, no sacrificamos para nada. ¿Cuándo, cuándo? ¿Cuándo ustedes gusten? Aparte de que no son excesivos los cobros, no nos dan ni prórrogas para pagarla. Eso ya son chingaderas. Nos cobran 2.000, 3.000 pesos de luz y no nos pueden dar unos días para pagarla. y no es verdad, nos están cobrando lo que les da su fregada gana ¿cuánto pagan los trabajadores? nada, simbólicamente 8 pesos yo sé, simbólicamente ahora es la verdad lo que pasa es que yo pienso que no queremos información no, yo no quiero información porque a mi palargería no me van a convencer yo quiero prórrogas para pagar mi luz quiero que venga cada dos meses y que no me roben eso quiero porque no puedo trabajar nomás para la pinche comisión oiga, es cierto, el apoyo señora no tenemos no chingamos